La pasada semana tenía lugar la presentación en vigo de la mano de Stellantis U del nuevo modelo de la marca de Citroën, el Citroën C3. Un coche muy esperado tanto por la marca como por el público, ya que cabe recordar que durante muchos años es el segmento en el que la marca de los Chevron es líder. Nosotros creemos mucho en él, es la cuarta generación de nuestro C3, pero esta pensamos que va a ser una auténtica revolución, nunca mejor dicho, una revolución francesa. Porque va a ser un coche tanto en eléctrico como en térmico, con unos precios muy competitivos, con un segmento que nosotros pensamos que va a llegar a muchísima más gente, por el tipo de coche, un SUV pequeño, que va a llegar a mucha gente. Es lo más llamativo, es lo que le llama más la atención. Un coche europeo, nosotros insistimos mucho en lo de europeo, fabricado en Europa, que vamos a poder adquirir desde 16.000 euros con las ayudas del Estado. Es un coche que se va a mover desde los 99 euros, vamos a tenerlo. Que eso, quien no quiera tener un coche desde 99 euros, pues es que no quiere un coche, vamos. Estaríamos hablando de 321 kilómetros, en modo WLTP, es decir, va a ser un coche que nos va a permitir hacer, aparte de nuestra vida cotidiana, nuestros pequeños viajecitos a Santiago, a Orense, a donde queramos. Los clientes interesados en el coche, que se pasen por nuestras instalaciones, que nuestros comerciales, le van a explicar muchísimo mejor todas las cualidades del coche, su carga rápida, en el caso del eléctrico, sus diferentes acabados. Y les invitamos a que pasen por nuestras instalaciones en la Avenida de Madrid y lo conozcan a partir de allá. Además, está disponible por primera vez en versión eléctrica, aunque también con motores de gasolina y de gasolina microhíbridos. Otro de las novedades es que permite configurar su interior con cinco plazas o con siete. Parecía complicado, pero un modelo europeo se acaba de convertir en el subeléctrico más barato del mercado. El objetivo de Citroën es que el nuevo C3 sea un coche mucho más popular que su predecesor, por eso apuesta por una receta diferente que se basa en dos claves, el espacio y un precio asequible.